Estamos presentando las propuestas, de momento es prematuro poder comentarles este asunto. Tenemos quizá proyectado mejorar el servicio de salud, mejorar la capacidad instalada, mejorar los espacios. Una de las situaciones que se están de alguna forma considerando serían esas, quizá otras también. Yo creo que el momento oportuno para poder conversar de esto será en unas semanas más, donde tengamos una situación en firme, existe en este caso un proyecto habitacional, en donde ya estamos haciendo los acercamientos, incluso hemos mantenido una reunión con el señor presidente del consejo directivo, Alfredo Ortega, y nos ha indicado su voluntad de poder ir trabajando en desarrollar este tema. Aparte hay un marco jurídico importante, hay un fideicomiso de por medio, es algo que nos va a tomar el tiempo que corresponda. A nivel legal nosotros tenemos que ser muy responsables en poder solventar las acciones con mucha solvencia. El call center tiene un espacio de desarrollo que en un primer momento nos permite identificar cuáles son los asuntos a mejorar. Sin embargo, de momento poderles garantizar que el tema va a operar en un marco estructurado, no es porque no lo queramos decir, es porque el tiempo aún no nos permite entender cuáles son las variables que esta buena acción, con un muy buen objetivo, que aspiramos que tenga y se cumpla, puede llegar a satisfacer. Tenemos una experiencia de algún tiempo en el tema del hospital, y eso nos permitió conocer desde el primer momento, como ustedes, que el tema de las llamadas tiene una dificultad, que el tema del adelantamiento respecto al tiempo tiene otra dificultad, y que la solución, como primera etapa, obedeciendo un marco normativo mayor, que también se están emprendiendo estrategias importantes a nivel nacional para que ese tema se solvente, lo podemos hacer. Pero desde la localidad, lejos de poder esperar que se solucione este tema solo, haremos acciones que nos corresponden como dirección provincial, como hospital y como dirección administrativa, para que este tema se vaya aplacando y se vaya trabajando. Y no podemos demorar meses. Lo que podemos hacer es generar un esfuerzo, estirando los recursos humanos, tecnológicos, para que con lo que tenemos, presentemos soluciones inmediatas. Estamos trabajando desde hace 30 días en que todas estas estrategias para poder comunicarles a ustedes sean viables y sean posibles. Hemos identificado que así son y hemos trabajado para que así sea. De momento, el primero de agosto estarán ya disponibles para ustedes, y ese momento también ustedes podrán valorar y podrán gentilmente hacernos conocer cuáles son los resultados para poder en equipo trabajar en soluciones. Tenemos un abastecimiento de sobre 70% de momento. Hay 106 insumos o ítems que están certificados, realizados del tema de la compra. Esperaremos que en los próximos días, esto por la naturaleza de la entrega de los procesos, nos vayan haciendo precisamente eso, las entregas, y nosotros podamos acrecentar el porcentaje de abastecimiento en el hospital e ir resolviendo las necesidades que se han generado con los pacientes y que entendemos que ciertamente la salud no espera, pero que hemos trabajado desde el minuto uno para que esto se resuelva.